El director deportivo David Freitas atendió al canal de YouTube del Depor. Freitas quiso hacer un balance de la temporada y hablar un poco en general de la situación del equipo, de una manera directa. Vale, David, y una de las cosas que dejaste claro desde que estás aquí en Guadalajara es que la figura del entrenador había que mantenerla, sí o sí, sobre todo para que el equipo cogiese confianza. Y estamos viendo estos últimos resultados que al final están dando sus frutos. Por lo tanto, fue fundamental el hecho de confiar en Sergio Zanetti y en su proyecto. Bueno, pues la verdad es que, como suelen pasar en estas situaciones, suele ser una situación de confianza, una situación de creer en el trabajo y en las personas. Yo desde el primer momento, viendo la metodología que tenía de trabajo el entrenador, viendo lo bien que estaba haciendo las cosas día a día, pues yo entendí que es una situación en la que hay que apostar por la confianza, hay que apostar por el trabajo. Los resultados no estaban llegando, sí es cierto, pero sabíamos y todos intuíamos que al final iban a llegar, porque cuando se hacen las cosas bien, siempre suelen salir bien las cosas. Y las matemáticas en el fútbol no siempre son exactas, pero generalmente suele salir todo bien. Y la verdad es que estamos muy contentos porque al final sabíamos que Sergio Zanetti no solo puede hacer grandes cosas este año, sino en años posteriores, y estamos muy contentos con esta apuesta. Luego también, este año por desgracia, David, estamos en la zona de abajo, y curiosamente en este mes de marzo nos enfrentamos prácticamente a todos los que están en esa zona, junto al Deportivo. Hemos empezado bastante bien, como todos sabemos, pero ¿cómo valoras este mes? ¿Qué importancia tiene este mes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que este mes de marzo, la verdad es que sí, como bien afirmas, es muy importante, y sobre todo porque los enfrentamientos que tenemos son todos de rivales directos, ¿no? Entonces son partidos de seis puntos, no son partidos de tres puntos, porque hay colaborajes en medio, está todo muy apretado. Yo creo que el equipo está en la mejor dinámica posible para afrontar estos importantes compromisos, pero yo soy una persona que yo pienso que nuestro Deportivo puede competir contra cualquier equipo de la categoría, de tú a tú, como así demostramos en Socoyamos, y la verdad es que tengo mucha confianza y mucha ilusión en que todos los resultados al final acaban siendo buenos. ¿Cómo ves este último tercio de la temporada? ¿Qué posibilidades ves al equipo? ¿A dónde puede llegar? ¿Cuál es su máximo? Para este último tercio de la temporada, yo pienso que el Deportivo va a hacer una gran cantidad de los puntos que hay en juego, porque nosotros estamos viviendo esa fase de crecimiento que a otros equipos se les está haciendo larga la temporada y nosotros es ahora cuando empezamos a encajar y a divertirnos en los partidos y es ahora cuando realmente empezamos a ver que todo es positivo en el campo y en el entorno que hay dentro del vestuario, en el equipo, con la ciudad y con la afición. Entonces yo pienso que a nosotros cuando se acabe la liga se nos va a quedar esa sensación de ¡Uy, se acaba la liga, qué lástima! Con lo bien que íbamos, pero vamos, que va a ser suficiente para cumplir el objetivo de sobra. Hay mucha gente también, David, que te quiere agradecer los fichajes que hiciste en este mercado de invierno, en donde el equipo hemos visto que ha dado un salto de calidad notable. Entonces, ¿cómo valoras tú los refuerzos invernales de esta temporada? Bueno, pues yo creo que la verdad es que los fichajes que se hicieron, los refuerzos que se hicieron en invierno están funcionando muy bien, cumplieron las expectativas que esperábamos de ellos. La verdad es que ha sido una labor de trabajo en equipo muy importante, en la que hemos intentado ajustar esos fichajes para alcanzar las peticiones del entrenador, en base a las necesidades que tenía el equipo. Y, como he dicho antes, con mucho trabajo y trabajando en equipo todos juntos, hemos llegado a conseguir que ahora mismo esté dando sus resultados, porque están funcionando muy bien, se han adaptado muy bien al grupo, un grupo muy bueno que había también, todo hay que decirlo. Y, bueno, la verdad es que sin comprometer el presupuesto del equipo, porque, vamos, como siempre digo, intentamos que las manzanas que entran, por las que salen. Y luego, David, también te quería preguntar un poco, en cuanto a lo personal, ¿tú qué tal estás? ¿Te ves bien? ¿Con fuerza? ¿Qué tal están siendo tus primeros meses aquí en Guadalajara? Bueno, pues mis dos primeros meses aquí en Guadalajara, la verdad es que son fantásticos, estoy disfrutando cada día del privilegio de pertenecer a esta entidad. Estoy súper contento y súper orgulloso de que todo esté saliendo tan bien, y de que realmente, pues, todo se esté dando tan bien. Yo me siento súper valorado, estoy muy integrado, la ciudad me encanta, la afición, la verdad es que me encanta ver cómo apoya el equipo, y yo creo que lo que es la ciudad y el entorno de Guadalajara es ese número 12 que le hace falta al equipo en el campo. Y ya la última, David, un mensaje para la afición, que este año tenía unas expectativas, y que al final, por unas circunstancias u otras, no se han podido conseguir, y que pese a eso, siguen bajando al campo de fútbol cada domingo. Bueno, un mensaje para la afición, hombre, a la afición lo que le puedo pedir, es que siga apoyando día a día al equipo como lo hacen, ¿no? La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para los aficionados, yo esto lo quiero ilustrar con un par de ejemplos, o sea, el partido contra el Mora y el partido contra el Magro son dos remontadas recientes que hay aquí en el Scartin, donde las cosas eran realmente complicadas, yo pienso que sin el apoyo de los aficionados no se hubieran conseguido, estoy completamente seguro, vamos. Y la verdad es que es muy entrañable ver en partidos que se juegan muy lejos de Guadalajara, aficionados que se han desplazado por sus propios medios, que están allí apoyando al equipo y sufriendo con el equipo, y la verdad es que es algo que queremos hacer entender a todos los futbolistas que están aquí en el Depor, que al final son un desprendimiento de esa gente que está en la grada, de esos aficionados que están peleando y que están aguantando situaciones deportivas no tan buenas y que están día a día apoyando al equipo y siguiendo al equipo, y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento y lo único que les puedo pedir, teniendo en cuenta que yo no puedo pedirle nada a la afición porque solo me debo a ellos, me tienen que pedir ellos a mí y exigirme a mí, es que no nos abandonen, que nosotros no vamos a bajar los brazos nunca y que de verdad, que es un auténtico orgullo y un privilegio formar parte de este club y de esta ciudad y de estar con ellos día a día en la grada. Solo tengo eso. Gracias. Bueno, pues David, muchas gracias a ti y nada, pues a seguir, ¿vale? Muy bien, nos vemos. Gracias. Hasta luego.